Música Mistura cierra sus puertas hoy, aunque 10 días es muy poco para celebrar la fiesta de nuestra gastronomía, miles de personas se tomaron el tiempo para disfrutar de eso que los peruanos mejor sabemos hacer, comer rico. Otro infaltable en el recorrido son las cachangas rellenas. Ectitors repite el éxito de años anteriores con una nueva opción. Es rellena de carnecita con cebollita, pero no con papa, por eso es lomo al cubo. Y la otra es la jira de gallina, que acá también tengo el insumo. Todos vienen a Mistura por el chancho al palo de Pepe Guarmi, vamos a averiguar por qué. El rico chancho al palo de Guaral, de Pepe Guarmi. Pepe Guarmi, efectivamente, señorita. En el primer lugar de la lista, el chancho al palo es el plato más vendido de la feria. Las razones sobran. Este es el secreto. Este es el secretito. ¿Qué tiene? Tiene algo especial que solamente lo usa Ramadita Guarmi. Que no me vas a contar. Que no le voy a contar, porque si le cuento, usted inmediatamente lo va a imitar. Entonces, aunque va a mandar su producto. ¿No es una competencia? Claro, claro. Volteame un poquito. ¿Y me trae dos cervezas? Ya vení. Este es un secretito. Pero para comenzar, lleva ajos. Punto. Lo demás no le digo. Muchas otras cosas más. Y muchas otras cosas más. Y lo importante, echarlo con amor. Cuidar a la chanchita, que no se maltrate. ¿A chanchita son? A chanchita. ¿Todos son hembras? Todos son hembras. Pueden decir, no, usted imagínese usted. Y esto es lo que ya le echamos al chanchito cuando ya automáticamente está. Cerveza. Cerveza, cerveza, cerveza. ¿Ese es el secreto? Este es el secreto del chancho al palo. Esto lo desigata más y le da un sabor especial. Un toque, pues, del pellejito crujiente. Dime una cosa. ¿Todo esto es un chancho? Un chancho de 60 kilos ya. O sea, así como está, deshuesado. ¿Cuántos chanchos vendes un domingo como hoy, por ejemplo, en Mistura? Bueno, yo le calculo unos 40, 45 chanchos un domingo. Mira. Quiero que usted agarre esta galletita que lo va a sentir diferente. Crujiente en sus delicados labios. ¿Todo, Mistura? Esta, esta es la mejor parte. Escuchen. ¡Mmm! ¡Es galleta! Otra vez. ¡Mmm! 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 Gracias.